Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí en Arzupiel TV. Yo soy Irving, espero teniendo un excelente día y teniendo una excelente semana. Y sí, sigo usando la misma playera porque este video lo grabé al mismo tiempo y voy a grabar ahorita otro y se aguantan, se aguantan. Pero bueno, hoy les voy a mostrar hacer mi intro de Twitch que ustedes pueden utilizar prácticamente para cualquier cosa. Déjenme les muestro cuál es. Está bonito, ¿no? Está bonito. La verdad, este es un tutorial de After Effects y estoy algo nervioso porque casi no hago tutoriales de After Effects porque no es mi fuerte. He querido aprender poco a poco y lo he estado haciendo para ustedes, para mostrarles cosas y esto es una cosa que no me gustó mucho y que les quiero mostrar, ¿ok? Así que solo ocupamos After Effects, no ocupamos nada más. Es muy sencillo, la verdad. Empecemos. Ok, antes de continuar, quiero pedirles por favor, por favor. Sé que varias personas ven esto, varias personas. Y sé que los estoy molestando quizás haciendo este anuncio, pero síganme en Twitch, por favor. Estoy echando ganas aquí, allá, en otro canal, en TikTok. Estoy subiendo contenido a todas las redes sociales y espero su apoyo. Espero estén disfrutando estos videos, estén aprendiendo conmigo y si ven los videos de gameplay, espero que los estén disfrutando. Síganme por allá. En verdad me apoyan a mí bastante, aquí somos muchos. Sé que se ha perdido como que el flujo de gente después del hackeo, después de que cambiamos todo el contenido, se ha perdido mucha gente por ahí. Pero los que ven estos videos, por favor, si me pueden ayudar en eso, se los agradecería un chingo. El link está en la parte de abajo, en la descripción, solo le das clic, le abres. Si no te das cuenta, puede ser una de volada, la verdad, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Empecemos. Ok, para empezar lo que vamos a hacer es crear nuestro texto. Vamos a poner aquí... Suscríbete. Ahora, vamos a irnos a capa y vamos a ponerle trazado automático. Aceptar. Y automáticamente se va a crear el trazado, obviamente, todo esto. Aquí en nuestra composición vamos a poner clic derecho, nuevo sólido. No importa, claro, que nos cojas. Vamos a poner... X, da igual. Crean sólido. O sea, poner así, no se preocupen. Ahora vamos a efectos y algo que les voy a dejar en la parte de abajo, el efecto saber. Es muy popular aquí, así que quizás ustedes ya lo conocen y ya lo tengan. Clic. Ok, lo que vamos a hacer ahora es copiar todas las máscaras de trazado a nuestro sólido que creamos. Muy bien aquí. Selecciono todas. Y ahora me voy a editar, copiar. Y nos voy a pegar en el sólido. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es en Customize ponerle Layer Mask. Se nos va a poner así, no se preocupen, todavía no acabamos. Ya lo único que tenemos que hacer es modificar poco a poco todo hasta que nos dé el resultado que nosotros queremos. Estoy moviendo Glow Dias. Vamos a cambiar el color de aquí mismo. Vamos a ponerle un amarillo mostazón. Es mi color favorito para todas estas cosas que utilizo. Y ya con esto tomó forma. Ok. Ok. Ahora, para animarlo, no ocupamos mucho. Solamente de aquí mismo lo que vamos a hacer es moverle aquí el Start Offset a 100%. Ponemos nuestra marca. Nuestro relojito, por así decirlo. Vamos a avanzar, no sé, unos dos segundos. Y lo movemos a cero. Por mi computadora, por mis especificaciones, va un poco más lento. Este no va a ser el resultado final. Por eso les digo que tienen que estar observando el tiempo que quieren que dure el efecto. No recuerdo bien cuánto dura el mío, por eso estoy escalando poco a poco. Vamos a esperar a que se procese. Pones un keyframe y te adelantas aquí en la línea al tiempo que tú quieres que se muestre el resultado final. Creo que el mío duraba unos 4 segundos, 3 segundos, no recuerdo bien. Tú lo puedes ir intercalando. Pero eso es todo. Ya terminamos. Así de fácil. Así de sencillo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Que les sirva, que les funcione y sobre todo, si lo pongo en la prueba, comentenme en la parte de abajo. Y mándame tu resultado. Quiero ver lo que estás haciendo. Quiero ver lo que ustedes están haciendo en redes sociales y todo eso. Así que, pues, nada. Espero que les haya gustado. Si alrededor del video me vieron con muchos brillitos, me acabo de bañar. Y es la segunda vez que me baño y tengo mucho glitter. Porque un perro que vive aquí, decidió tirar glitter por toda nuestra cama. Bueno, les dejo en la parte de abajo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Los espero en Twitch. Los espero en Twitch. Si vas a Twitch, dime, ¿sabes qué? Ya me ha tenido hasta la madre, güey. Por eso vine a seguirte. Con gusto. Lo voy a tomar y lo voy a aceptar. Porque los quiero. Yo me despido. No sin antes decirles que va a haber más videos próximamente. Bye. No sin antes decirles que va a haber más videos próximamente.